Hinchas de River Play son imágenes de ahora mismo 150 personas ligadas a la barra Baraba de Independiente fueron detenidas en River, perdón. Los borrachos del tablón, que habían sido incorporados a la base de Tribuna Segura hace pocos días. Bueno, estas más de 150 personas finalmente fueron detenidas. Estamos en contacto con el Rifle Varela, a quien le agradecemos por supuesto por hablar con nosotros. Rifle, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento de este operativo? Bueno, era un operativo que se esperaba, recuerden lo que pasó en el último Superclásico, ¿no? El tema de la bengala, también las corridas en la calle Udahondo, ¿no? La interna que había de la barra, un poquito más atrás, si acuerdan, un partido de la Copa Argentina, que ahí en la autopista en Panamericana, en el ramal Tigre-San Fernando también, donde hubo micros que iban rumbo a Salta, donde hubo detenidos, armas, drogas. Bueno, hoy se esperaba un operativo importante. Y de muy temprano había un rumor que hoy podía pasar algo en la cancha de River, en el Monumental. Y de muy, pero muy temprano. Yo te diría, el partido es a las 19, River Argentino Juniors, pero ya cerca de las 15 había un rumor muy importante que hoy iba a pasar algo. Mirá, y yo te digo la verdad que venía siguiendo el caso muy temprano y ya, perdón que mire para abajo, ¿no? Pero te voy a decir más o menos la hora que me llegó la información. Ya 16.40 tenían detenidos a 50 barras de River en Cantilo. Y después llegó el número de 150. Y acá la noticia más importante, y Hugo, vos vas a entender que alguna vez hablaste de este personaje, Caverna Godoy está detenido. Está entre esos 150 barras. Para los que no conocen el mundo River, no conocen el mundo barra, Caverna Godoy, jefe de los borrachos del tablón, hombre importante de los borrachos del tablón, que alguna vez la justicia investiga si era empleado de River en la época de Aguilar. La persona que tuvo un allanamiento en la casa previa a la final de la Copa Libertadores entre River y Boca con 250 tickets que le encontró la policía. Un hombre que era buscado, un hombre que preocupaba. Y algo que se habla, la interna de River, que se vio en varios partidos, no solamente lo que pasó en ese allanamiento de la Panamericana, no solamente en el Superclásico, sino las amenazas que vivían teniendo los hinchas de River y también la justicia. Como vos decías, Agustina, no hace mucho tiempo, la fiscal César Ramírez hizo una lista, ¿no? Después Brito decía que entregaron los nombres, pero antes lo había entregado la justicia. Nada que ver, hizo River o la dirigencia de River que muchas veces le decían ojo con el tema barra, ojo con la interna, y estaban preocupados en otras cosas del nombre del estadio o de mejorar algunas instalaciones y no se preocupaban del tema River y de la interna, ¿no? Y también un tema muy importante, y te cierro con esto, Hugo, hay una investigación, porque también hay una situación interna con el tema UTEDIC, el tema policía, si se controla o no se controla bien, porque en River siempre hay corridas en un adondo. ¿Y qué pasa en un adondo? Es por donde entran las barras. Por eso hoy era un veroactivo muy importante y se esperaba algo. Había un rumor muy importante, 150 barras de los borrachos del tablón, como decía Agustina, de la barra oficial en una interna de barras en River. ¿Se sabe qué le secuestraron? ¿Si había armas? ¿Si había droga? No, era por derecho a admisión. Sí, sí, claramente. Te voy a leer textual lo que me pasaron. Sí, por favor. Que es el informe que dicen, medio operativo de la policía de la ciudad en el Departamento de Conductas Ilícitas de la Dirección de Eventos Deportivos, en conjunto con la Fiscalía Especializada en Eventos Deportivos, más de 150 miembros de la barra oficial de River Plate, los borrachos de tablón, que fueron incorporados a la base de tribunas seguras. Días pasados fueron detenidos en las inmediaciones del estadio a minutos de arrancar el encuentro que disputará River versus Argentino Juniors por la Liga Profesional, por donde la fiscal Celsa Ramírez, por desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad. La primera información que le llega a la fiscal es que tenían 50. Eso es lo que te estaba hablando en un principio de Avenida Cantilo. Y después llegaron los micros con los otros barras. ¿Rifle? Sí, perdón, termina, termina. No, no, te digo la verdad. Nosotros no es que somos unos genios, que teníamos un dato que no tenía nadie. A mí me sorprende mucho que la barra oficial vaya y con una cantidad tan importante, que era un hecho que hoy iba a pasar algo. Me refiero con tema fiscalía, tema operativo de policía. Capaz que la barra tenía... Me atrevo a decir algo, porque vos seguís este tema. También, Agustina, todos los que somos periodistas seguimos este tema. ¿Hay alguna decisión política, más allá de el obrar de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que va, digamos, con paso firme? Porque lo independiente también es otra situación que ahora vamos a desarrollar, que ocurrió entre viernes y sábado. Pero, ¿hay una decisión política? Porque si no, no se explica cómo estos barras van a la cancha sabiendo que tenían derecho a misión. ¿Sabés lo que pasa? Que muchas veces acá la justicia va detrás. ¿Y a qué me refiero? No es una crítica, sino una situación que la justicia muchas veces está atada de manos. Porque las contravenciones... ¿Cuántas veces? No, en un partido de fútbol, en un partido de fútbol, hicieron tanta contravención. Las contravenciones le hacen a un barra. Un hincha está a dos partidos sin ir y después puede volver a entrar. Entonces, lo que muchas veces necesitaba la justicia o la policía es tener causas, ¿no? Como la causa del tema de los micros, cuando iban a jugar a salto un partido de la Copa Argentina, que los micros salían de la Ciudad de Buenos Aires, que lo detuvieron en la provincia de Buenos Aires. Pero la Fiscalía pedía, pasen a nuestra jurisdicción, ¿no? Para tener más causas y para poder ingresar, como decía Agustina, en la lista de derechos de admisión. Porque si no, en contravenciones, todos estos hinchas, el próximo partido, dentro de dos partidos, podían volver a ingresar. Pero ahora, con el derecho a admisión, son causas penales que, en muchos casos, si tienen entonces, van en camino a una asociación ilícita. Recordemos, ¿no? Bueno, el hincha de River, que tiró la bengala, la Fiscalía lo quería detener, y la jueza no dio la orden porque no tenía antecedentes. Después se presentó y sigue el proceso. Pero muchas veces, en algunos casos, la justicia está atada de manos, porque está el tema de las contravenciones. Entonces, va muy detrás, y va tratando de juntar material para el tema de las causas, y ahí sí, ampliar el tema de derechos de admisión, y formar el tema de lo que se habla muchas veces en el futuro, de lo que se busca la justicia, de la asociación ilícita. Rifle, vos decías recién que había rumores desde temprano, de que algo podía llegar a suceder. ¿Cuáles son esos rumores específicamente? ¿Qué es lo que la justicia también tenía como información para decidir finalmente hacer un operativo, que termina con más de 150 barras detenidos, que es un número importantísimo? Es un número importantísimo, más teniendo en cuenta que River tiene una interna, más teniendo en cuenta que la barra oficial, más teniendo en cuenta que a los dirigentes de River se le avisaba, y decían que no era un caso importante. Yo creo que acá se dio todo, desde la fiscalía, desde la policía, hasta también te podría decir Ustedic, y la dirigencia de River, que se coordinó todo para que hoy no suceda lo que venía sucediendo hace mucho tiempo, o partidos cuando jugaba River de local, el partido contra Boca o el partido contra Racing. Era muy evidente, tal vez la gente que no es de River, o que no está al tema del metido de barras, era muy evidente que siempre había corridas, o siempre los molinetes no funcionaban duda hondo. Era por donde entraba la barra. Entonces me parece que hoy, por eso a tu pregunta, Agustina, hoy había mucho rumor que hoy el operativo iba a ser operativo. Hoy la fiscalía iba a estar atenta. La pregunta rifle es, ¿cuánto duran estas detenciones? Porque yo recuerdo en el caso de Rafa Diceo, recuerdo esto, tenía derecho a misión luego del crimen de Cirino, incluso de algunos profus, vos te acordás de aquel hecho. Bueno, Rafa Diceo iba a la justicia, porque le habían puesto derecho a misión en Boca, y finalmente la justicia le dio una posibilidad para que volviese a la cancha, porque decía que si no era un acto discriminatorio. Entonces, frente a eso que suena risueño, esto, ¿cuánto van a estar detenidos estos barras? Porque si no parece como fuego de artificio. No, pero exactamente, que es una imagen llamativa, que no se ve habitualmente en el punto del argentino, la cantidad de barras, y esa imagen que estamos viendo en vivo en La Nación Más, pero yo vuelvo a un principio, a lo de Caverna Godoy, que es alguien importante, alguien con historia, alguien con antecedentes. Porque acá este caso, ¿no?, de estas imágenes que vemos la cantidad de detenidos, también se va a tener que investigar el tema de antecedentes, y si hay antecedentes, si estuvieron con respecto a la violencia en el fútbol, pero lo que vos decís, Hugo, y tendiendo el caso de Rafa Diceo, Caverna Godoy tiene muchos antecedentes que tienen que ver con barras bravas, con ingresos de entradas falsas, con eso que River siempre negó, pero la justicia investigaba y decía que tenía probado que fue empleado de River en la época de Aguilar como presidente, entonces me parece que ahora viene un trabajo de la justicia muy, pero muy grande, el primer, la primera información era 50, nada más, y cuando uno empezaba a chequear la información y le llegaba un número como de 150, en algunos lugares te decían, no, es exagerado, tanto no son, pero Agustina lo dice, lo leímos recién en el informe policial que está en proceso, y la imagen es muy elocuente, ¿no? Bueno, esta imagen no se ve habitualmente en el fútbol argentino, de tantos barras detenidos, custodiados, y por eso te digo, acá viene la investigación que decís vos, Hugo, porque acá siempre los barras tienen información, o tienen algún contacto que, cómo entra la bandera, cómo entran los bombos, son fuerzas de choque muchas veces la política, me permitís que sume a Madero, que es de la justicia deportiva de la ciudad de Buenos Aires, con detalle y con información, sobre este tema. ¿Qué tal, Madero? ¿Cómo le va? Gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad. Estoy acá en el operativo, así que por ahí no hay buena señal, y bueno, estamos con este tema. Cuéntenos en qué consiste el operativo, cuál es la denuncia y la investigación judicial, y cómo va a terminar esto. El operativo consiste en que, más de 150 personas, vinculadas a miembros de la barra oficial de River, los cuales la gran mayoría, fueron puestos en el derecho de admisión por el Ministerio de Justicia y Seguridad en esta última semana, se acercaban al estadio, pasaron provincia, pasaron final paz a Ciudad de Buenos Aires, se los detuvo, se los intentó primero detener para reidentificarlos, hubo una resistencia, hubo corrida, subieron unos 50, que intentaron resistirse. En Cantilo y General Paz, ¿no, Guillermo? Ay, lo estamos perdiendo, él nos aclaraba, ¿no? Bueno, el dato hubo, Agustina, es Cantilo y General Paz, que agarraron a unos 50 barras oficiales, de esos 50 que te decía en un principio, ¿no? Pero mirá la impunidad con la que se mueve, ¿no, Madero? Sí, lo escuchamos. A ver, si tengo mala señal, por eso por ahí se corta. Nosotros los estamos esperando, sabíamos que ellos están acostumbrados a creer que pueden tener impunidad, pero esto, acá hay una bajada clara, una visión política que me dijo Marcelo de Alessandro, de que nosotros trabajamos para la familia, no trabajamos, no queremos barras en los estadios. Y también quiero destacar la actuación de la doctora Celsa Ramírez, que inmediatamente ordenó la detención por atentado y resistencia a la autoridad y por desobediencia. Nosotros necesitamos hoy fiscales y eso es el fruto del trabajo conjunto. Correcto. Bueno, si esto que nos cuenta Madero, que está en el operativo, por eso la falla de la comunicación obedece a esta cuestión, si esto se repitiese, entonces podemos, Rifle, podemos pensar que a todos los barrabrabas que vayan al menos a la Ciudad de Buenos Aires lo van a detener, porque o están en un listado de derechos de admisión, o no corresponde que vayan en micro sin habilitación o colgados de los... Guillermo puede contar lo que hablábamos, si no trasladé de bola, la pregunta, que muchas veces la policía o la justicia está atada de manos porque el tema de contravenciones que necesitaban causa, y muchas veces en estas situaciones, como hablábamos, termina en asociación ilícita, entonces muchas veces la policía o la justicia busca eso, entrar en derecho de admisión para que tenga causa y tener algo fuerte para detener. Si la justicia, si un sector del Poder Judicial para hablar con más propiedad no se hace cargo de este problema y toma decisiones de fondo, ejemplificadoras, no hay manera de luchar contra los barrabas, porque yo recuerdo que hace 20 o 30 años que esto viene repitiéndose, contamos una historia, contamos otra, o sea, estamos llenos de historia los periodistas para contarle a la gente, pero la gente sigue viendo micro lleno de barra que se movilizan de acá para allá. ¿Qué pensás? Preguntale, si no sé si sigue estando... Sí, lamentablemente se cortó. Ah, cortó, bueno. Sí, perdón, Hugo. No, yo, a ver, Rifle, también hay una realidad y es que en las últimas semanas también la nueva dirigencia de River ha salido a hablar de manera pública, incluso en las redes sociales, de lo que sería una nueva cruzada contra las barras. Eso después... Sí, tarde. Por eso. Tarde. Se verá si sucede o no, pero digo, ¿cuál es el rol de los clubes acá? No, el rol de los clubes es que no tienen que ser cómplices de los barras. Claro. Tarde han salido. No tienen que darle entradas, no tienen que prestarle las instalaciones, no tienen que dejar, cuando son partidos importantes, los llamados clásicos o partidos de finales, no tienen que dejarle entrar antes para que pongan las bombas de humo, las bengalas, que es una investigación que tiene la justicia. No liberar molinetes, no dejarlos trabajar en el club, no darles sobre o dinero por afuera, porque rifleto de fondo. Exactamente. También hay una interna muy importante, ¿no? Y que pasa en River y que se está investigando la interna entre UTEDIC y la policía, ¿no? Porque muchas veces UTEDIC deja los molinetes liberados y la policía le llega el tumulto y no se quiere meter, porque si no, queda con la imagen de que reprime. Entonces, ahí también hay una situación que la justicia está investigando si hay una interna entre la UTEDIC y la policía o si se trabaja bien. Y lo que decías Hugo y Agustina, muchas veces los dirigentes le hacen el juego a la barra. Pero ni hablar. Porque después salen a hablar, pero en este caso de River, recordemos lo que pasó en el Superclásico, lo de la bengala, que fue una bengala, pero la bengala podía haber salido para otro lado, podía haber lesionado a alguien, podía haber sido una tragedia si iba contra un palco. Es monumental, es ruta de aviones que pasan muy cerca del monumental. Y una bengala tiene una altura muy importante, porque se hablaba de hasta bengalas marinas que habían confiscado la justicia. Entonces, me parece que está bien que los dirigentes hablen, pero que no hablen cuando está la cosa juzgada, sino que hablen antes, porque primero fue la justicia que puso derecho a misión a los barras, no River. Después River entregó los nombres. Porque el 17 de marzo la justicia puso el derecho a misión a los barras. Bueno, y el otro capítulo es independiente, que también dirime cuestiones políticas de la propia dirigencia, los Moyano en plena investigación judicial por el fiscal Escalera entre otros de Avellaneda, y la barra brava que se dirime entre los quillos. Sí. Me dicen que la detención va a ser 24 horas. Claro. Ah, mirá. Abrevación de antecedentes. Y bueno, por eso... Salvo que encuentren algunos antecedentes muy graves o algunos que tengan una causa por otro tema. Sí, me anticipo, Rifle, porque esta película la vemos todo el tiempo. Sí, por igual. No nos puede... Podés decir que mañana Carnota va a estar con el móvil en vivo de la Nación Má diciendo liberaron a 80... Pero claro, y si todo el tiempo pasa esto. Las barras bravas son un actor fundamental de esta Argentina degradada. Un actor que es utilizada por la política según su conveniencia para movilizarse de tal o a cual lugar para ocupar espacio en los clubes. Ya lo contó en su momento Florencia Arieto lo que pasó en Independiente volviendo al caso del Club de Avellaneda con casas judiciales de sus propios dirigentes de una asociación ilícita de Jojo Maldonado entre otros, Secretario General del Club, de Pablo Moyano, de... Bueno, del polaco Petrov y de arrepentidos como Bebote Álvarez que contó todo este entramado en la justicia y que ahora vuelve... Me están adelantando... A ver, sí. Perdón que... Sí. De estos 150 detenidos si tienen antecedentes prisión preventiva. Claro. Si tienen antecedentes. Sí, le van a... Esperá, le piden prisión preventiva después hay que ver... La fiscal se lo va a pedir hay que ver si el juez accede y en el medio una maquinaia de bufé de abogado laburando para los barras que tienen un poder económico. Acordate lo que pasó en la interna independiente cuando fue el tiroteo en Avenida Mitre. Bueno. Que salían todos de libertad y que salían... Abogados que no salían absolutamente nada de la causa. Perdóname, perdóname, no solo eso, Loquillo, Loquillo, desde ahí lo vienen siguiendo que es el hasta ahora dueño de la barra brava independiente y ahora parece que con la detención de él más 100 personas entre ellos lugarteniente y seguidores de ese grupo asume Bebote Álvarez. Escuchá, porque este es un material de la asunción concreta de Bebote Álvarez pese a que está el de Herli y otra barra. Bebote Álvarez parece que vuelve a comandar la barra de independiente. Mirá esto. ...porque el cajón de Cana la mamá le prometió que yo el primero que hizo la cancha cuando era chiquito. Y hoy estos putos porque los pibes de tres se levantan de manos no le agarran plata y todo esto que hicieron que hasta cada uno de ustedes para pelear el tranquilo como los pibes de tres. ¡Mindón! No lo pelean de ustedes. ¿Qué le haces conmigo esto? Que tuvieron cuatro y medio. ¡Se acuerdan! Es que se les rompe la pelota de que vienen a la cancha a ver con qué bando me voy a pelear. La banda roja tiene que estar en un hilo a un hilo. No llega a vos a ningún lado. La voz es de Bebote Álvarez. Las banderas son de las agrupaciones que lo apoyarían las agrupaciones entre comillas sectores de la barra y él está convocando ahora a comandar la barra con el discurso de la no violencia. En el medio de la discusión en la propia dirigencia de Independiente los Moyano muy desgastados nada es casual y los detenidos de la barra de Loquillo Álvarez. Hay otro material con policías heridos ¿no? Con policías heridos Independiente tiene tres barras tiene tres facciones de barras algo que no pasaba salvo Almirante Brown en el ascenso tener tres barras y estoy buscando acá ¿no? porque Independiente juega entre semana y en una de las declaraciones ahí de Bebote dice que el martes tenemos que entrar pase lo que pase vamos a la norte defendemos a los pibes y después no quiero más lío decía ¿no? como que se espera un choque de barras ¿no? y tengamos en cuenta algo Independiente lo que contamos hace un ratito lo que había pasado en Avenida Mitre ¿no? con chicos en el colegio una zona comercial en la sede Independiente tiros lo que pasó en el torneo de verano cuando iban a La Plata ¿no? y había de un barrio cortando ahí la autopista Buenos Aires La Plata y que bajaron para desalojar la autopista y terminó muerto un hincha ¿se acuerdan también? y ahora esto hace un tiempo lo de Bebote Álvarez que viene creciendo ¿no? obviamente que Bebote Álvarez lo tenemos hace un montón uno de los creadores de Hinchadas Unidas Argentina para Sudáfrica 2010 ¿no? uno de los primeros arrepentidos en la justicia bonaerense porque la ley de arrepentidos en la justicia federal funcionó para causa de corrupción ahora para asociaciones ilícitas ligadas con el fútbol creo que lo de Lagarone y lo de Bebote Álvarez no tiene precedentes en la justicia argentina y lo de excursionista no sé si te acordás que hubo hace un tiempo 12 detenidos y hay 3 que siguen detenidos por asociación ilícita claro bueno Bebote tuvo hay que decirlo tuvo no sé si es a ver tuvo la legitimidad de denunciar a Pablo Moyano en su momento y esto valió dentro de la investigación judicial pero Bebote vuelve prometiendo paz no quieren violencia ahora insisto acá hay algo que tenemos que analizar de lo que está pasando ahora en River en Independiente el tema Barra se vuelve a instalar yo no sé si en viste como se dice ¿no? Río Revuelto ganancia de pescadores para utilizar un viejo pero Hugo empecemos a repasar lo que pasó en Colón el otro día en la Copa Libertadores contra Peñarol tremendo hay un policía que sigue grave tremendo un hincha de Peñarol herido que juega sin público Colón lo que pasó en la Copa Argentina entre hinchas de Quilmes y Banfield cuando se jugaba en la Copa Argentina en la cancha de Quilmes jugaba Banfield no jugaba a Quilmes le hicieron una emboscada lo de Independiente que ya lo relatamos de por sí lo de River cuando iba a Salta lo de la interna de River hay muchos casos que están creciendo el tema de la barra brava no es no es algo anecdótico que está volviendo el público a las canchas y las barras empiezan a acopar las tribunas y de tanto tiempo de pandemia quieren volver a los negocios o algunas barras que estaban debilitadas barra de disidentes quieren volver a tener el poder lo que pasó en Rosario también en plena pandemia antes de las elecciones en New Soul Boys que la barra de New Soul Boys hacía reuniones en el coloso Marcelo Bielsa si empezamos a buscar vamos a encontrar un montón de ejemplos vuelve el negocio vuelve la política vuelven los barras vuelve el peso del manejo territorial de estos grupos exactamente ese es un tema muy importante muchos barras o muchas barras son punteros políticos manejan territorio no es que en muchos equipos hay una bandera y hay el nombre de un municipio de un barrio porque si son que manejan gente que manejan votos que muchas como vos decías muchas veces las barras bravas son fuerza de choque de la política claro y lo que vos decías Rifle recién que personas que tal vez son detenidas ahora pero en instantes son liberadas de nuevo en este caso nada hace creer que tal vez estén más tiempo detenidos yo le voy a mandar una imagen a Nico nuestro productor para que esté atento que Caverna Godoy iba adelante claro Caverna Godoy le recordamos a la gente cuando se produjo el otro ingreso a la cancha de River por los molinetes una imagen que dio vuelta por todos lados se lo allanó y en su casa tenía pilones la gente va a recordar esta imagen pilones de entradas y ahí se hablaba del tema UTEDIC que es el personal civil que trabaja o el personal de entidades deportivas y civiles que trabaja en el estadio River ahí me dice Nico que está la foto la vamos a ver ahora esa es la imagen ahí está Caverna adelante de todos comandando la barra por eso te digo esto acá ahora hay que investigar bien volvemos a River claro el tema de que es raro que fueron tantos habiendo un rumor muy importante de que hoy iban iban a buscar a las barras iba a tener detenciones después lo que pasó en el superclásico de que estaba la situación del derecho de admisión entonces acá me parece que tiene que haber una investigación porque los barras no son tontos no van a entregar a 150 miembros y a Caverna Godoy en las detenciones independientemente que mañana muchos van a estar libres yo te digo que no sé si son tontos pero manejan no sé rifles si son tontos pero que manejan un nivel de impunidad no nos cabe duda como pasa con las agrupaciones sociales cuando se cuelgan en los micro y no los para nadie hace falta una decisión política y una decisión judicial que muchas veces están atadas por eso Madero del gobierno de la ciudad del ministerio de justicia dice tenemos una decisión del ministro Alessandro el ministro de seguridad y justicia de la ciudad de Buenos Aires que es no permitir esto bueno bienvenido que esa decisión permanezca que esté de manera instalada y que se eviten que cualquier tipo de micro de esta naturaleza que los clubes publiquen los derechos de admisión y que la justicia los tenga a mano pero por eso me parece que es como lo que hablábamos antes y tiene que haber un trabajo en conjunto pero claro de fiscalía de policía de dirigencia hasta diría de UTEDIC porque muchas veces UTEDIC te para una fecha de fútbol o te para un partido porque si vos no tenés a los empleados que te abran los molinetes aunque estén los jugadores aunque estén los hinchos aunque estén el árbitro aunque esté la policía y quién está detrás de UTEDIC pensá Usted es otro gremio o de un sindicato claro los sindicatos son otros de los actores que juegan políticamente para uno u otro sector y a conveniencia de los momentos por eso hay que leer esto con la complejidad que tiene bienvenida a la decisión de lo que pasó en Independiente bienvenida a la decisión de lo que pasó ahora en la ciudad con la detención reciente de 150 hinchas de River ahora esto es fuego para fuego artificio bomba de humo o efectivamente una política ahora que va a empezar a hacerse contra el traslado de los barras ahí tenés a Bebote Álvarez escuchá un minuto porque saltamos de Independiente a River pero esta son es un material muy interesante Bebote Álvarez hablando de la barra escuchá me meto por los hijos de caña porque en el cajón de caña la mamá me prometió que yo le cuide a los hijos de la cancha cuando era chiquito y hoy estos putos porque los pibes del tren se le paran de mano no le agarran plata y todo eso que hicieron cada uno de ustedes para pelear entre los pibes del rojo con los pibes del tren mindongas van a pelear entre ustedes que vengan a pelear conmigo que estuvieron cuatro años y medio sacando vamos Pablo no es impresionante o sea no deja de ser una imagen muy fuerte Bebote Álvarez vos te acordás el hombre que discutió con el presidente de Independiente en su momento con Cantero que se enfrentó que luego cayó preso que después confesó como arrepentido en la causa de la investigación de Independiente ahora vuelve a la barra a conducir la barra antes de caer preso lo querían detener y él antes de llegar al allanamiento se iba hasta ahí antes de la detención hubo un caso muy anecdótico que él dejó la pava en el fuego cuando entró al allanamiento a qué me refiero con este anecdótico que también tiene contactos con la policía con la justicia que lo dateaban por eso esto es lo que hablábamos que muchas veces es las barras tienen más privilegios que un hincha un socio que paga su abono o que paga su cuota tiene más poder por lo menos más poder lo tiene exactamente y ojo con independiente el martes 21 a 30 partido de copa sudamericana 21 a 30 el martes local independiente porque Bebote Álvaro dijo vamos a ir vamos a ir a la norte a la norte es una popular del estadio libertador de América de Ricardo bueno él dice en este en este relato en esta locución en este agite o como quiera llamarlo dice que no quiere violencia que él ya pagó en la justicia y que bueno quiere conducir la barra hacia otro lugar incluso quiso ser dirigente te acordás que disputó le disputó a los propios Molyano la idea de ser presidente del rojo veremos lo que pasa pero hay que seguir estos detalles me parece que es interesante por esto independiente y sobre todo lo que acaba de pasar 150 detenciones de barras del borracho del tablón de River Plate gracias Rifle por este contacto con nosotros gracias chicos cualquier información les aviso muy bien ahí estaremos en contacto bueno nos pasamos de tema ahora vamos a hablar de la ley de alquiler